me está explicando el que este es el freno de mano de mano de mano y este es el acelerador del caballo presionable la costilla al macho primera vez que me subo como le digo primera vez pero ojalá que no sea la última no 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 esto va a ser más seguido las cosas y vamos a venir otra vez dice ellos pero vamos a venir en la mañana y de un solo abanillo de caballo para que no me pase lo que pasó ahora porque aquí estamos estamos por lo menos agarrando un aire porro ay si está rico aquí bueno pueden ver el pelo como se me hace dicen que aquí vio un duende dice ella cuéntenos la historia del duende me contaron a mis abuelos que el duende se mantenía en esta parte aquí estamos acá hasta esta altura aquí abajo a la derecha a la derecha había una laguna que le hicieron la laguna hoy se llama la laguna seca se llama la laguna seca aquí porque la laguna que estaba en esa época cuando el duende se fue de aquí se secó ahí en esos tiempos decía mi abuela y mi nanita por más que todo que habían gallinas habían chumpes y luego cuando miraban la gente se metían de vuelta al agua y yo creo que ustedes nunca han visto que un chumpe nadie ni una gallina nadie eran encantos del duende en la tarde decía mi nanita que esta falda de este iramón se leaba de ganado pinto aquí en esta falda de iramón se leaba de ganado pinto y luego el baboso pues se metió a mujerero entonces la mujer lo mandó a traer de congolón se lo llevó para congolón pero siempre según dice según hay historias que está viniendo aquí hasta aquí pues a llevamón siempre visitarlo porque algunos que han estado en campaña aquí campando les han venido les ha venido a apagar el fuego hecha aguacate pero no se come es aguacate mono y solo en los cerros altos como aquí como la montañona las pilas san fernando yo conocí en aquel tiempo de la guerra que sólo allá en esa parte y aquí que puede ver de este árbol y el roble y el pino en aquellas zonas allá no se encuentra el chaparro ya solamente hay pino aguacate mono roble montes y algunos árboles que hay hay diferentes colores aquí no hay pino aquí no es el pino pues tal vez sería que no lo sembraba en aquellos tiempos por eso no tal vez se ha dado pero de esta parte se da porque fresco si ustedes ven a sacarte como lo miran ahí así se mantiene todo el verano verde así se ve y todo el tiempo así lo va a ver ustedes todos no este se marchita ni se seca y el sirín coyote que les estaba les quería demostrar este es miren el sirín coyote este es el sirín macho he hecho una frutita que se come este de aquí es el sirín macho este es el coyote esta guayaba agorita aquí un árbol que de suerte de suerte la hemos encontrado en tanta gente que viene acampado aquí no la habían encontrado era la suerte de nosotros para poderse la demostrar al público y a estar aquí pero yo no aguantaba créanme si más no vengo si no me dan ánimo y después me empiezan el caballo ya no subo es mentira me sentía muy mal por lo del asma y porque acuérdense que uno ya está viejo y con tantas cosas que enfermedades uno ya no le cuesta ya no está bonito para andar en esto pero si es lindo es muy lindo estando aquí vale la pena muy bonito si ustedes pueden y están más jóvenes aprovechen y aventuren porque esto es muy bonito y si pueden encontrar un caballo mejor porque si es mejor en un caballo porque está bien difícil la subida así que vamos a seguir me ayudó a bajar si no no me bajo y dice que viene gente para acá vamos a ver si se ven ay que temblaraza venga vengo a donde vienen yo las vacas que estoy viendo yo no me bajo personas pero bien ellos tienen que ver gente pero como ahí es el camino pero no es el mirajero donde es que vienen bueno dicen que vienen personas pero como aquí se llena realmente bonito pero ay que tremendo hoy también estoy viendo las piernas los que venían caminando y los que pensaban en el caballo no les digo pues pero bonito creanme es bonito es impresionante y maravilloso todo esto las nubes en las montañas del cielo de verdad todo 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 sí pero es bien difícil de su vida verdad sigue más que todo yo bueno ella también estaba enferma y se sentía más pero yo me desmayaba era desmayo la verdad desmayo es que quizás el antibiótico que estoy tomando es lo que me perjudico pero aquí estamos ya así que lo logré aquí estamos en este cerro maravilloso y está muy hermoso miren el cerro la punta del cerro que bonito y el lago todo ya me ves el caballito aquí caminando pero ahí poquito que bonito miren las imágenes con el dron van a estar mejor ahí está la otra punta del otro cerro y ya me ven como hay una guayaba que me encontré bueno dos guayabas me encontré una muchacha y me encontré esta yo que ricas están y estas son únicas guayabitas ya porque no tienen los palitos así una que otra pero miren como vamos a ver el cerro allá de hermoso pero ahora para ir ese cerro se paga está al otro lado ya cobran entonces ya no podemos pasar y además caminando está muy peligroso porque hay mucho viento pero está bien bonito vaya ahorita si ustedes ven aquí están viendo aquí ya la altura y la última punta del cerro que tenemos menos la que está enfrente ya no la vamos a llegar ahorita aquí estamos revisando el cacerío potrerillo en nombre de jesús hacienda vieja el río lempa que pasa pasando la presa 5 de noviembre la parte de cabañas enfrente todo lo que ustedes ven es parte de cabañas y la parte de la presa 5 de noviembre que es aquí el embalde está el dique está los mirandas la maraña toda esta parte pues ustedes que están aquí pues este van a ubicar bien si no pesara si me lleva el viento pero no peso pero qué bonito será todo la verdad se ve muy hermoso miren ahí ve todo 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 y vamos a ver el atardecer qué bonito está bonito aquí está bonito sólo que hoy hoy hay una ventaja que están haciendo eso porque están poniendo baños o sea ya no van a tener que estar en el monte no hay baños pero se paga para ir allá pero hasta allá no voy definitivamente ni que no se paga no fuera con el drone vamos a ver vamos a subir el drone y vamos a ver si lo vemos pero qué bonito está aquí qué bonito aquí este como le digo no se puede bajar esa parte porque está muy terrible para así el norte como está peligrosos bota a alguna persona y se lo hace más duro la vida estos niños que venían con otros miren a la que te dio llave ella la que venía caminando y la que rapidito venía ella nos ganó a todos esta que está aquí si monica buena para caminar buena para caminar y miren gordita pero buenísima para caminar por todos los niños hasta chiquitín venía y los felicito a ustedes por venir a hacer todo este este vídeo más que todo y transmitirlo en las redes sociales para que todos lo vean personal yo le agradezco porque si no había sido por su apoyo yo no vengo aquí realmente usted que me ha venido a enseñar ha sido el guía y el que me dio ánimo vamos otro poquito más vamos otro poquito más porque yo con mis 46 años ya no mucho ya no mucho pero ahí caminando mucho entonces por eso pero gracias oiga por su apoyo por todo hay que andamos disfrutando por ellos a lo que necesito estamos a la orden muchas gracias esta mochila le voy a demostrar la que me quedó de la guerra también a mí en serio esta mochila me quedó de recuerdo de lo que anduve en la guerra mi juventud la dejamos en las montañas y aquí anda una carabañola también de ajuste se la voy a mostrar que es la que yo la tengo el recuerdo para tomar aquí nosotros ya tomé agua yo tomé un trago para que usted sienta más agua fresca gracias agua fresca bien buena agua suave y agua buena del cerro de ramón está rica así que estamos en el cerro de ramón por fin por fin estoy en el cerro de ramón siempre digo estoy en la espalda del cerro de ramón en la espalda del cerro de ramón pero ahora estoy aquí pueden ver me lo envíe a mi hijo también que yo quiero verlo en personal de nosotros que andamos acá en familia ella es mi esposa la mamá de él ella es la hija ella es el hierro nuestros oñetos y usted amiga soy amiga de ellos y el que anda tomando pues todo el video el camarón es mi hijo tengo mis hijos pues lejos del país están y querían verlos a nosotros vaya me alegro que por medio de ustedes vinieron a enseñarnos por medio de nosotros los van a ver y estamos compartiendo todos aquí muy maravilloso gracias así que si algún día pueden vengan a visitar el cerro de ramón que ya saben que el camino es bien difícil más que toda la juventud puede venir y aún no les cuesta mucho si pueden conseguir un caballo consiganlo porque es más fácil así que así estamos disfrutando miren qué maravilla aquí tenemos la antena que está en frente está plantada en el tablón el cerro del tablón de junquillo junquillo allí llama el tablón el cerro que está en frente se llama patamera luego se ve la serranía del portiel escanal que está revisando la virtud de honduras de guatemala de nicaragua de costa rica porque ha ido dos veces y de elice y panamá que no ha ido porque no alcanzo a llegar pero primero vamos a llegar esta vez así que vamos a conocer muchísimos lugares con la que usted va a acompañar a conocer varios lugares bueno vamos a comer una tortilla con queso aquí miren qué rico queso casero todo rico y estamos esperando manguitos que ellos tenían en la casa y trajeron manguitos tiernos hay tortilla con queso y manguitos tiernos qué rico ya van a ver qué rico bueno ya comimos vamos a ir para allá arriba esperar el atardecer porque aquí mucho viento hay bajada y los niños están muy feos para que puedan ir para acá en la noche así que vamos a ir allá y pero miren qué hermosura del cerro de Ramón así que vamos a seguir allá vamos a estar arriba en el plancito pues aquí está muy peligroso porque va a ser oscuro y los niños peligrosos así que vamos a seguir viendo pero ahí arriba con el drone no se puede grabar mucho porque es mucho viento miren creo que hay medio de unas tomas tal vez se alcanzaron a grabar porque tuvimos que bajarlo porque el viento lo jalaba así que no sé si lo vamos a poder grabar así porque miren qué hermoso está el clima aquí miren cómo está el viento cada vez viene más fuerte se lleva uno y hasta las cosas todo y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, quiero mandar un saludo a Emilio, a su esposa Iris, a sus dos niños que ya viven en Wichitas, Kansas. Y quiero mandar un saludo muy especial a ellos porque con esta vista maravillosa y vamos a ver hasta aquí este video. Si les gustó, suscríbanse a mi canal, denle me gusta, toquen la campanita para que les sigan cayendo las notificaciones y que el Señor los bendiga. Y nos despedimos con esta hermosa vista. Adiós. Bueno, ahorita vamos bajando. Ya casi baja el sol bien, pero vamos de camino ya para la casa. Gracias a Dios ya vinimos a conocer. Andamos disfrutando un rato. Vamos a bajar en lo oscuro. Ahora andamos con la lamparita y la lampada del teléfono que nos va a ayudar. Y sigue norteando. Gracias a Gurrion, subí. Aquí está Gurrion, ya no me voy a ir en él. Así que hoy vamos a caminar. Para abajo sí lo hago bien fácil y para arriba, no es bien difícil. Pero gracias a Gurrion, estamos aquí. Hemos disfrutado este video. Hemos pasado el lugar bonito y todo. Así que, gracias Gurrion. Sí. Es bien mansito, dicen, y es verdad, bien tranquilo. Es bien mansito. Este 4x4 que está dando es bien mansito. Sí, súper mansito. Gracias, gracias, porque me lo preguntaron. Gracias a usted que fue. Él regresó del medio camino a traerlo, a agarrarlo al potrero. Bien difícil. Pero gracias a él, porque si no, no subo. No hubiera subido. Así que su nombre es... Memo. Memo. Gracias a Memo que él me lo fue a traer para poder subir. Así que, si no hubiera sido él y... ¿Y cómo me dijo que más? Gurrion. Gurrion no hubiera podido subir. También me venía cansado. ¡Ey! Le dio miedo, le dio miedo. ¿Qué fue? Vamos a poner el juego del reno de mano. Vete la cámara. Vamos a poner el reno de mano a Gurrion, porque este es el 4x4. Aquí estamos a caballo. Sí. Ahí venía yo, hijo. Ahí venía. Hola, liga. Dígale. Hola. ¡Eso, mi amor! ¡Eso! Hola, diga. Hola, diga. Hola, diga. Hola, diga. Hola, vengan a visitar aquí, dígale. Hola. Vengan a visitar aquí, dígale. Vengan aquí, dígale. Aquí. Vengan aquí. ¡Eso! Venga. ¿Cómo te llaman? Douglas, ¿verdad? Douglas los está invitando a que vengan al Charro de Ramón, ¿verdad? Sí. Sí. Así, dígale, venga. A partirle, adiós, pues. Adiós. ¿Dígale, adiós? Sí. Sí. Ah, es que él da la mano. Él es más educado que nosotros. Él da la mano. Él da la mano. Vaya, así para todas las personas. Él le está dando la mano a ustedes todos. ¿Va, mi amor? Él es hijo de Memo. Él más chiquito, tiene otro. Y gracias a Dios andamos aquí. Y está muy bonito eso. Está bien bonito, bonito. Él anda con frío. Él no trajo suerte. Él anda con gran frío. Eriza, eriza. ¿Vale el caballo para abajo? Miren cómo está el eriza. Tiene un frío. Tal vez en el día sí, pero ya con este día oscuro me da miedo. No, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vamos para abajo en oscuro, miren. Aquí el emprendedor con lamparitas. Pero ahí vamos. Estamos ni a medio camino todavía. Sí. Así que vamos aquí. Acompáñenos a la bajada en oscuro. Acompáñenos a la bajada en oscuro.